¡Suscríbete al canal! En particular en Facebook, la controversia se hizo viral y marcó tendencias, que incluso llegaron al grado de que, según dio a conocer durante una entrevista a la vecina de Mérida, originaria de Monterrey, Nuevo León, ya recibió amenazas de muerte por hacer mofa del tradicional platillo que se prepara para el Día de Muertos en la península. ¿Yucatecos intolerantes y xenófobos? Ante la acción de la norteña, usuarios de las redes sociales han externado sus puntos de vista que contribuyen al debate que tiene como punto esencial si los yucatecos son intolerantes, xenófobos y discriminatorios, y, los que desde el otro extremo distante argumentan que los comentarios de la mujer son muestra del desprecio por la cultura regional de algunos migrantes de otras entidades del país que fijan su residencia en Mérida, en Yucatán. El ilustre, desaparecido escritor yucateco Fernando Espejo hace mención de las reacciones de los yucatecos a los fuereños, a los que no son originarios de Yucatán, incluyendo a los peninsulares, tal como lo, cita en un artículo publicado por Diario de Yucatán en enero de 2002, para los yucatecos, todos los que no nacieron en Mérida, así dice, aunque seamos campechanos no la libramos. Todos somos extranjeros, lea Cebaches. Sin embargo, otros usuarios de las redes sociales consideran que la actitud de algunos foráneos que se establecen en tierras del Mayab, que ven con cierta desdén a sus habitantes, usos, costumbres y tradiciones, hizo que la gota derramara el agua del vaso, y se vertiera una insospechada cascada de comentarios, y ofensas que provocó el agravio de Almohadilla Ladipid. Y a pesar de que la mujer ya ofreció disculpas públicas, también por medio de un video en Facebook, la discusión y deliberaciones continúan si fue o no correcto su proceder, y si los que prácticamente la lincharon social y virtualmente no exageraron en sus reacciones. Críticos y apegados a sus costumbres Es un análisis sobre la personalidad y estilo de vida del yucateco realizado, a petición de Diario de Yucatán, en agosto de 2002 por los Dres. José Antonio Dorante Sanzores y Miguel Ángel Vivero Cerosa, entonces director del Hospital Psiquiátrico Yucatán, y presidente del Colegio de Psiquiatras de Yucatán, respectivamente, ofrece un poco de luz sobre la actual discusión cibernética, 16 años después. De acuerdo con las especialistas, el yucateco es una persona disciplinada, aguda en la crítica, inquieta y emprendedora y un rasgo distintivo de su personalidad es su afilado sentido para formular reproches, burlas o poner apodos con singular mordacidad. Otro aspecto que destacan en las reflexiones de los expertos sobre el carácter del yucateco es su marcado regionalismo, que conserva a pesar de su interacción con personas de otras partes del país y del extranjero. Esa convivencia propicia el amalgamiento cultural, considerado inevitable ante el fenómeno de la globalización, pero los locales continúan defendiendo sus tradiciones y costumbres. Para rematar, los psiquiatras concluyen que el peculiar acento en el lenguaje, su vestido y gastronomía son parte importante del perfil del yucateco gastronomía, patrimonio cultural vaya que la tradición culinaria ocupa un lugar privilegiado en la cultura local, a grado tal que la gastronomía yucateca es considerada patrimonio cultural intangible del Estado, según decreto aprobado por el Congreso en junio de 2013, a propuesta de una iniciativa que promovió la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, misma que adoptó el poder ejecutivo. Redes sociales voraces a pesar de que ayer prácticamente terminaron las muestras en honor de los finados, el periodo del año en el que las almas de los difuntos visitan a los vivos, la controversia por el vídeo de la etiquetada almohadilla la dipib y el rechazo de los que se sintieron ofendidos sigue sumando comentarios adversos y favorables en las redes sociales, esas que se alimentan cada segundo sin sufrir alguna indigestión o empacho. Carlos Fernando Cámara Gutiérrez